Y es Min con Jesús América Latina Estamos con la alegría de la Navidad Dándole gracias seguramente Muchas gracias A San José, a la Virgen Por cuidar tan bien al niño A la Virgen especialmente Por darnos a este niño tan bueno Tan bonito Y seguramente los villancicos que estaremos cantando O que, no sé, podemos ir Explorando quizá algunos nuevos Siempre sale la Virgen Y aparece también San José Y pastores y reyes Démosle muchas gracias a San José, a la Virgen Vivamos estas fechas No solo aquellas en las que preparamos la Navidad Sino también ahora mismo le podemos decir Gracias Madre mía, gracias San José Gracias por este niño Gracias por cuidarlo tan bien Muéstrenme al niño O San José, me gustaría tener al niño Un ratito Y así se nos va la imaginación Se nos va la oración Aprovechemos estos días de Navidad De agradecimiento, de cariño A la Virgen, a San José Y de mucho cariño al niño Por supuesto Y hoy día Así De manera tan Como abrupta quizá Aparece en la liturgia La conmemoración de San Esteban Porque es como saltar muchos años Hacia adelante Incluso Habiendo predicado al Señor Ya adulto En su vida pública Este niño que Que ayer hemos recibido Bueno, habiendo ya pasado Toda su infancia Su juventud Un hombre maduro La vida pública de Jesús Y viene también La última cena Y la oración del huerto Y la pasión del Señor Y tu muerte Y tu resurrección Pasa todo eso Pasa incluso La ascensión del Señor Al cielo Los primeros pasos Los comienzos De la iglesia Y el martirio de San Esteban Y hoy día Conmemoramos eso Litúrgicamente Aquí Y en todas partes En la iglesia San Esteban Mártir San Esteban Diácono De aquellos primerísimos Un grande Realmente Un testigo De Jesús Un servidor Testigo de Jesús Testigo es mártir En griego ¿Verdad? Lo sabemos Y Diácono El que sirve Servidor Realmente San Esteban Un grande La iglesia quiere Tu Señor Quieres que hoy día Nosotros Nos recojamos Por decirlo así Interiormente Y que conmemoremos A San Esteban También que lo conmemoremos Con toda la iglesia Pero Pero recogernos Y no porque sí Es al día siguiente De la Navidad Testigo de Jesús De este niño Que ha nacido Dice un villancico Como poniéndolo en boca Así también Así también Tantos y tantas En la historia De la iglesia Y en el presente De la iglesia Y sin duda En el futuro También de la iglesia Siguiendo las huellas Del Señor Testigos De Jesús Testigos Con Jesús Mártires Con Jesús Como San Esteban Cuenta los hechos De los apóstoles Esteban Lleno de gracia Y poder Digamos Lleno de luz Y de fuerza Al mismo tiempo Realizaba Grandes prodigios Y signos En medio del pueblo Pero aquí viene Como cuando En una película La música Se pone así Un poco más densa Un poco más Dramática Dice Unos cuantos De la sinagoga Llamada de los libertos Oriundos de Sirene Alejandría Cilicia Y Asia Se pusieron a discutir Con Esteban Pero no lograban Hacer frente A la sabiduría Y al espíritu Con que hablaba La luz En San Esteban La fuerza En San Esteban Luz tuya Señor Fuerza tuya Señor En San Esteban Y en toda la historia De la iglesia Y en el presente De la iglesia Luz de Dios Sabiduría Que es luz Y espíritu Garra Fuerza Que es luz Que es diaconía También Que es servicio Le podemos pedir ahora Al Señor Quizás tú le vas Diciendo por dentro Al Señor Aprovechando Estas ideas Que van saliendo Aprovechando esta Memoria litúrgica De San Esteban Quizás tú también Yo también Aprovechamos interiormente Con el corazón De pedirle al Señor Señor dame Esta misma luz Señor dame Esta misma fuerza Esta garra En este aspecto En este otro En este tema En mi familia Señor dame más Luz Señor dame más fuerza No cualquier luz Tú luz Jesús No cualquier fuerza Tú fuerza Y quizás nosotros Estamos pensando En alguna cosa Así como de conciencia Más personal Algo en nuestra familia Algo en la sociedad Seguro que sí Le hacen frente A San Esteban Y sigue contando Los hechos de los apóstoles Al parecer De la pluma De San Lucas Dice Oyendo sus palabras Se recomían En sus corazones Y rechinaban Los dientes de rabia El ambiente estaba Álgido Difícil Y el contrapunto Dice Esteban Lleno del Espíritu Santo Que es Luz con mayúscula Amor con mayúscula Fuerza con mayúscula Dios Esteban Lleno del Espíritu Santo Fijando la mirada En el cielo Vio la gloria De Dios Y a Jesús De pie A la derecha De Dios Y dijo Veo los cielos Abiertos Y al Hijo del Hombre De pie A la derecha De Dios Nosotros también Tenemos que pedir Ahora seguro Digo yo estoy aquí En un rinconcito De Chile Que es como Un rinconcito De América Tú no sé Dónde andas No sé Desde dónde Rezas Pero seguro Que tú Y yo Y todos nosotros Estamos ahora Pidiendo al Señor Luz y fuerza Seguro Para el Papa Todos los corazones De todos los cristianos Van a Roma Al Papa Lógico Pero luego también A tu obispo Al obispo De ahí De la diócesis Dónde andas O luz y fuerza De Dios Para esa persona Amiga La luz y la fuerza Esta clarividencia Este ver clarito De San Esteban Tan clarito Tan clarito Que Que atraviesa kilómetros Y kilómetros Por decirlo así Y Y ve el cielo Y ve al Señor La luz de Dios La La fuerza Del Señor ¿Verdad? Y estos que Están ciegos Que podrían ver Pero están ciegos No queriendo ver Y con el corazón duro Dice San Lucas Dando un grito Extentorio Se taparon los oídos Y como un solo hombre Se abalanzaron sobre él Lo empujaron Fuera de la ciudad Y se pusieron a pedrearlo Fíjate La violencia Contra San Esteban ¿Y San Esteban qué? ¿San Esteban así En pánico? ¿San Esteban angustiado? San Esteban Lleno de la fuerza De Dios Como tú Señor En la oración Del huerto En esos Simulacros De juicios En tu pasión La flagelación La coronación De espinas Y camino a la cruz Y en la cruz Uno Nosotros vemos Al Señor Te contemplamos A ti Jesús Niño que has nacido Que has nacido Para padecer Para darme a mi Vida nueva Para darnos A todos nosotros Los que creemos Como dice San Juan La posibilidad De ser hijos de Dios Uno Tú Señor Camino a tu pasión Dando testimonio De la verdad Como le dijiste ahí A Pilato San Esteban lo mismo Señor Te pedimos por la iglesia Te pedimos que seamos Testigos luminosos Serenos Fuertes De la verdad Cuenta el texto Termina diciendo Los testigos Dejaron sus capas A los pies De un joven Llamado Saulo Y se pusieron A apedrear a Esteban Que repetía esta invocación Señor Jesús Recibe mi espíritu Mira tú A San Pablo Ahí Mira tú Al Señor Perdón A Esteban Rezando como rezaste Tú Señor Pidiendo también Por los que lo apedreaban Pidiendo a Jesús Señor Recibe mi espíritu Igual que el buen ladrón Bueno nosotros también le pedimos eso al Señor Para nosotros Para tanta gente Te doy gracias Dios mío Por los buenos propósitos Afectos e inspiraciones Que me has comunicado en esta meditación Te pido ayuda Para ponerlos por obra Madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor Ángel de mi guarda Interceded por mí